El subdirector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huás, Recinto San Francisco de Macorís, Guantaveras, calificó como una huelga sin razón la que protagonizan los empleados de esa alta casa de estudios. La huelga que está propuesta en una asamblea de ASODEMU, es lo que me están preguntando, es una huelga que nosotros decimos que no tiene razón de ser, y no tiene razón de ser porque qué cosas se están proponiendo, la reclasificación del personal del recinto y la estructura, y nosotros estamos trabajando en eso, la reclasificación, hicimos todos los levantamientos aquí en el recinto, y allá en la Dirección de Recursos Humanos, en la sede central, están trabajando en eso, y ya en los próximos días nos darán respuesta a esa demanda. Y con la estructura también, que parte del plan estratégico del recinto, también hemos estado trabajando. Son aspectos que son un proceso que se agota, y por lo tanto, hay que esperar que fluya toda la información y todo el diseño que se está trabajando. O sea, que en definitiva, nosotros, y más ahora, terminando un semestre, vemos actitudes de irracionalidad en que en un segmento del gremio de ASODEMU, que es quien incentiva esos movimientos volgarios, y que entonces interrumpen las labores, los servicios que se le dan a los estudiantes, a los profesores y al público que viene aquí a buscar servicio a nuestra universidad. NTN y Dalmis Arias.